DIN DON DIN DON La miré y me miró... DIN DON DIN DON ¿Será el amor? ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No. Voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada. Este... ¿No podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar. No. ¿Para qué? ¿Y qué sé yo? ¿Para charlar, no? No. Y así fuimos caminando por la calle Santa Fe. A ella le gusta una rosa. A mí me gusta un clavel. DIN DON DIN DON Anda rondando el amor. Ella es frágil, tierna y dulce. Mira que encontrarla yo voy pensando y me sonrío. Para mí que existe Dios. DIN DON DIN DON En las cosas del amor. Este... Calor, ¿eh? Díseme, me... ¿Me dejas que te dé un beso? No. Se va ni... No. Pero... Está bien, está bien, está bien, está bien. ¡Caramba! DIN DON DIN DON No hay acuerdo en el amor. Si ella dice que te visis, yo tico de estremelón. Si ella dice que los dices, yo tico de Rolling Stone. DIN DON DIN DON DIN DON DIN DON DIN DON ¿Te enojaste? No. Sí. No. DIN DON DIN DON Si ella dice que los gatos, yo tico pintura fresca. Si ella dice mejor Fabio, yo tico Palito Ortega. DIN DON DIN DON Para cantarle al amor. ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No. Mentiroso. Te van a crecer las orejas y... Me das un beso. ¿Qué? Si me das un beso. Uy, te quiero, te quiero, te quiero. Hoy es lunes y le espero, sé que tiene que venir. Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. DIN DON DIN DON Porque hay amor. Ella faltará al colegio. Voy a faltar al taller. Ella me regala un beso. Yo le regalo un clavel. DIN DON DIN DON Y fue el amor. DIN DON DIN DON ¿Sabes como te quiero? Uy, si algún día me faltas. ¿Te gusta el cine? Sí. ¿Y la música? Vivaldi, Bach. Y claro. A mí la verdad sabe que me gusta. Leo Dan. ¿Leodán? Sí. Uy, a mí también. Sí. DIN DON 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 Hijo, que no robo la plata Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó No, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Como no recordarla En cada primavera Si llega con la brisa Se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla 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 Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo, yo no puedo olvidarla Yo le sonreí Y le quise hablar Y le quise hablar Me pidió que no Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será que otra vez sea tierno amanecer sé que nunca más es como olvidar tu pelo como olvidar tu aroma si aún navega en mi labio el sabor de tu boca cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre como en aquel verano fuiste mía un verano solamente un verano yo no olvido la playa y aquel viejo café y aquel pájaro herido que envidia en tus manos ni tu voz ni tus pasos se alejaran de mi que otra vez sea que otra vez sea tierno amanecer sé que nunca más hoy corté una flor y llovía, llovía esperando a mi amor y llovía, llovía presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad pues llovía yo me puse a pensar tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía cuando llegue mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa porque yo corté una flor y llovía, llovía esperando a mi amor y llovía, llovía que me alegre tu canto que me alegre tu risa que se alegre en silencio tu mirada en la mía nos iremos charlando por las calles vacías nos iremos besando por las calles vacías y sabrán que te quiero esas calles vacías y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía cuando llegue mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa o quizás simplemente me regales la rosa o quizás simplemente me regales la rosa nos iremos charlando por las calles vacías nos iremos besando por las calles vacías y sabrán que te quiero esas calles vacías y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía cuando llegues mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa o quizás simplemente me regale una rosa seguramente lo mejor es la rosa o quizás simplemente me regale una rosa no, no nos iremos charlando nos iremos besando o quizás simplemente te regale una rosa o quizás simplemente te regale una rosa la rosa la, 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 la... hoy corté una flor y llovía, llovía esperando a mi amor y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó, la ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa Porque yo corte una flor y yo fría, yo fría, esperando a mi amor y yo fría, yo fría Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía cuando llegue mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía cuando llegue mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente me regale una rosa No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando O quizás simplemente me regale una rosa O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Como olvidar tu piel Como olvidar tu aroma Si aún la vejo en mi labio Que el sabor de tu boca Cada tiba que pasa Con un libro en la mano me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido Que en tibias de tus manos Ni tu voz ni tus pasos Se le farán feliz Que otra vez será Que otra vez será Y el amanecer Sé que nunca más Que otra vez será Que otra vez será Y el amanecer Sé que nunca más Gracias, gracias, gracias Si mi guitarra canta como canta Y suena como a duelo mi garganta Es porque soy latinoamericano Y veo a Cristo a diario crucificado Y he visto a Cristo a diario crucificado Hay que ver un obrero Volver a casa Sin pan para sus hijos Y derrotado Después de haber buscado en vano un trabajo O trabajando en pago De un mal salario Sin pan para sus hijos Sin pan para sus hijos Y derrotado Hay que ver como miran Esos niñitos Tristes desguarnecidos Como asustados Con hambre y empujados A la ignorancia Por la fiera arrogancia De los que mandan Con hambre y empujados A la ignorancia A la ignorancia A veces me agarra pena Arrancarme A mi guitarra Cosas Que mi pobre alma Me murmuren los silencios Pero yo que culpa tengo de ver De ver las cosas que pasan Pero yo que culpa tengo de ver De ver las cosas que pasan Soy un cantor de pueblo Sin mucho vuelo Pero por ser de pueblo Sé lo que quiero Yo le canto a la gente simple y sencilla Y odio como se debe A la oligarquía Y odio como se debe A la oligarquía Soy un cantor de pueblo Sin mucho vuelo Pero por ser de pueblo Sé lo que quiero Gracias le doy al cielo Por el regalo De saber De saber quién es Cristo Y quién es el diablo De saber quién es Cristo Y quién es el diablo Si mi guitarra canta Suena como canta Y suena como aduelo Mi garganta Es porque soy Latinoamericano Y veo a Cristo a diario Crucificado Y he visto a Cristo Y he visto a Cristo a diario Crucificado Es hora de partir Si Nos volveremos a ver Sabes que si Cuando Donde En todo momento En todo lugar Me verás en todo lugar Mi bien Si un Barquito De papel Está por naufragar Socorrelo Corrígele el timón Mi amor Tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás Así era yo Recordarás Si ves un Pajarito En el invierno Frío Protégelo Cobíjalo Contágiale el calor Mi amor Tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás Así era yo Y cuando Y cuando Llega el fin El muchachito Aquel Que te ha de enamorar Y se enojará Al ver Que Conservas de mí La foto De carne Besar Y dile que Fui Solo una ilusión Tan Solo una ilusión Y nada más Y nada más Y vos ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo me quedaré Es otra forma de partir ¿No? No, todo está bien Y cuando Llegué al fin El muchachito Aquel Que te ha de enamorar Y se enojará Al ver Que Conservas de mí La foto De carne Bésame Bésalo Y dile que Fui Solo una ilusión Tan Solo una ilusión Y nada más Mi amor ¿Qué vas a hacer? Llegué al fin Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Lo sabe Y dile que Fui Fui Solo una ilusión Tan Solo una ilusión Y nada más La Rai Ra La Rai Ra La Rai Ra La Rai Ra Ding Dong Ding Dong Estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días Al llegar a la estación Yo subía y ya bajaba La miré y me miró Din don, din don Será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No Voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada Este, ¿no podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar No, ¿para qué? Y qué sé yo, para charlar, ¿no? No Y así fuimos, caminando Por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa A mí me gusta un clavel Din don, din don Anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce Mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío Para mí que existe Dios Din don, din don En las cosas del amor Este... Calor, ¿eh? Uh-huh Dice, me... Me... ¿Me dejas que te dé un beso? No No Seguen y... No Pero... No Está bien, está bien, está bien Caramba Din don, din don No hay acuerdo en el amor Si ella dice que te billes Yo te digo de Tremelón Si ella dice que los dices Yo te digo de Rolling Stone Din don, din don Te enojaste No Sí No Si ella dice que los gatos Yo te digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo te digo Palito Ortega Para cantarle al amor ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No Mentiroso Te van a crecer las orejas Y... Me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes Y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí Din don, din don Porque hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regaló un beso Yo le regaló un clavel Din don, din don Y fue el amor Din don, din don Sabes como te quiero Uy, si algún día me faltás ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? Uh, uh Vivaldi, Bach Y claro A mí la verdad, ¿sabes a quién me gusta? Leodan ¿Leodan? Sí Uy, a mí también ¡Bien, sí! Din don, din don 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 Din don Ella 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 ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la plata Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Como no recordarla En cada primavera Ella, si llega con la brisa Se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla 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 Hoy la vi Fue casualidad Yo, yo no puedo olvidarla 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 Que otra vez era Mierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Si aún naveguen mi labio El sabor de tu boca Cada piba Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Que otra vez sea Tierno amanecer Tierno amanecer Sé que nunca más Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba, corría Y desierta quedó la ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa Porque yo corté una flor y llovía, llovía Esperando a mi amor y llovía, llovía Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa Que se alegre en silencio tu mirada en la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente me regale una rosa No, 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 no La, 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 la... Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa Porque yo corte una flor Y yo fría, yo fría Esperando a mi amor Y yo fría, yo fría Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa Que se alegre en silencio tu mirada en la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale la rosa O quizás simplemente me regale la rosa Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente me regale una rosa No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando O quizás simplemente me regale una rosa O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Vierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu piel Cómo olvidar tu aroma Si aún abrigo en mi labio Si aún abrigo en mi labio El sabor de tu boca Cada tiba que pasa Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Oh, la, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Fuiste mi a un gron Solamente un verano Yo no olvido la playa Ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido Ni tu voz ni tus pasos Se le faran de mi Que otra vez será Que otra vez será Y otro amanecer Sé que nunca más Que otra vez será Que otra vez será Y otro amanecer Se quedó nunca más Oh, la, la, la winding La, 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 la la La, 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 la La, 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 la es Gracias, gracias, gracias Es hora de partir. Sí. ¿Nos volveremos a ver? ¿Sabes que sí? ¿Cuándo? ¿Dónde? En todo momento, en todo lugar. Me verás en todo lugar, mi bien. Si un barquito de papel está por naufragar, socórrelo, corrígele el timón, mi amor. Tal vez sea yo, quizás soy yo, recordarás, así era yo. Si ves un pajarito en el invierno frío, protégelo, cobíjalo, contágele el calor, mi amor. Tal vez sea yo, quizás soy yo, recordarás, así era yo. Y cuando llegue al fin, el muchachito aquel que te ha de enamorar y se enojará al ver que conservas de mí la foto de carne, besar y dile que fui solo una ilusión, tan solo una ilusión y nada más. y vos, ¿qué vas a hacer? Yo me quedaré. Es otra forma de partir, ¿no? y cuando llegue al fin, el muchachito aquel que te ha de enamorar y se enojará al ver que conservas de mí la foto de carne. bésalo y dile que fue solo una ilusión, tan solo una ilusión y nada más. y nada más, mi amor. y se enojará al ver que conservas de mí la foto de carne, besar y dile que fui solo una ilusión, tan solo una ilusión y nada más.